Amigos, punto final. Doctor, estábamos con el Dr. Luis Alberto Hernández Osorio, estábamos comentando de toda esta maraña de problemas. Hay preocupación, hay un avance, por supuesto, de muchos grupos de ultraderecha, que curiosamente se ligan con los grupos de izquierda, como en este caso dicen que los sistemas se juntan, el Chapo con los ultraderechistas están más ligados a destruir la educación pública, gratuita y liberal, para fortalecer la educación privada. Digo, y yo estoy de acuerdo, la gente que tenga posibilidades de pagar su educación, pues que la pague, está totalmente su derecho, pero lo que no tenemos derecho es evitar que la gente que no tiene los recursos suficientes, que su única opción ha sido la educación pública, pierda ese gran canal de formación. Yo soy parte de esa formación, igual que usted, yo creo, en educación pública, desde el kindergarten hasta mis niveles superiores, y bueno, le tengo un cariño, le tengo un agradecimiento a esa educación pública, y creo que todos los debemos defender. Todos debemos defenderlos. Debemos defenderlos. Creo, por ejemplo, que hay un detalle que es muy importante señalar. ¿Cuál es la función del sindicato? Ustedes decían que los sindicatos tienen una función vital para el desarrollo de una institución, y que muchos se han deformado. Lo vimos en una, digamos, violenta intervención de la Sección 22, que se fue deformando, y que por lo que inició su lucha y su formación como sector, ¿verdad?, cayó en las mismas condiciones. Es decir, lo mismo que hacía el chavismo sindical, lo hicieron ellos. Entonces llegó un momento en que la gente les perdió cariño, confianza, y la sociedad llegó inclusive a tener una repulsión por ellos, en lugar de apoyarlos. Y ahora, tal parece que esta es la tendencia que quieren establecer los chapos aquí en la universidad. ¿Cómo la podemos vencer? ¿Cómo la podemos vencer? Precisamente tomando en cuenta estos actos de destrucción que se están generando, ¿no? Yo creo que queda evidente cuál es la intención del poder destruir a costa de lo que sea para conservar el poder, sin importar la calidad académica, la calidad moral, sin importar la ciencia, el arte, y mucho menos la libertad, obviamente, ¿no?, que es el apotecma de nuestra universidad. Entonces, como lo decía, no podemos esperar que alguien venga y nos rescate. Somos los universitarios los que debemos, por convicción propia en este momento, levantar la mano y decir, ya basta. Debe haber un hasta aquí. Un hasta aquí de todos los académicos. ¿Quiénes son los que consiguen el respeto del alumnado? Los catedráticos. ¿Por qué fue parte de este problema? Porque los académicos de verdad, de derecho, dijeron, estamos hartos de esta porquería, de este cochinero, de este poder, y nos vamos al edificio central a dar clases, porque nosotros queremos enseñar cuál fue el efecto natural de que cuando el catedrático, un catedrático de verdad, formado profesionalmente, académicamente y con experiencia, da una clase, todos los alumnos que de verdad quieren a la universidad y son parte del crecimiento académico y que buscan eso, a cumplir ese papel social y moral que la familia con tanto esfuerzo los manda y decir, yo me vengo a formar y tengo la opción de elegir entre los catedráticos que se van, que son catedráticos de verdad y los que se quedan, que son por los contítulos. Obviamente hubo una migración de más del 70% del alumnado de derecho hacia el edificio central. Obviamente esto creó desesperación en el grupo del poder y lo quiere recuperar a costa de la sangre de los alumnos, a costa de la destrucción de la universidad. No les importa la educación, les importa el dinero y les importa el poder. ¿Cómo resolvemos esto? Precisamente haciendo un llamado a todos los académicos. Es el momento de unir voces. Si ya se separó una escuela de ciencias por intereses y por poder, que separaron un edificio de la Escuela de Enfermería de la Unidad de Oaxaca también por poder. Pero aquí hay que aclarar. Pero están haciendo un favor. Aquí hay que aclarar, doctor. Los separaron para poner los chapos a sus parientes. Pero eso es muy bueno. En el ejercicio práctico eso es muy bueno. Están haciendo un gran favor. Quitan a toda la escoria de la Escuela de Ciencias para juntarlos en un punto y que ellos se maten, que nos dejen libres a nosotros. Si eso tiene que pasar en la universidad, que los que realmente estamos comprometidos con la educación, con universitarios, tenemos que separarnos de la actual rectoría y de ese coto de poder, separemos no. Ya pasó una vez en 1976. Si llegó el momento de volver a refundar la UAPJO, refundémosla. Y el rector decida con quién se queda, con el grupo de choque que tiene, con los porros, que no lo deja establecer ningún tipo de función académica, política, administrativa. Y que en estos momentos le demuestra a toda la sociedad oaxaqueña, a todos los universitarios, que no tiene la más mínima figura de autoridad, que tome una decisión. La decisión más sana en estos momentos es que renuncie y que diga soy académico, me preocupa la situación de la universidad, soy incapaz porque no me dejan, me hago a un lado. O que diga, estamos en un verdadero dilema. Es el momento de levantar una voz y unificar la universidad con los que quieran construir una universidad de verdad y que se separe del grupo que lo llevó al poder. Aquí estamos catedráticos dispuestos a cobijarlo y decir, queremos una universidad de calidad, queremos una universidad que los oaxaqueños nos merecemos, pública. Que no podemos permitir que esa universidad pública se deteriore y que busquemos refugio en la universidad privada y que cada día hay que ver cómo está nuestro contexto oaxaqueño con más escuelas privadas. Cada día llegan más, se fundan más. Nosotros mismos estamos provocando que eso suceda. El rector tiene un gran compromiso en este momento y tiene una enorme responsabilidad. Y la responsabilidad es él. Es el momento de que levante la mano y diga qué universidad quiere y que sea coherente entre lo que dijo y lo que está haciendo. Si dijo que quiere una universidad, que la quiere transformar, este es el momento. Habemos muchos, muchos universitarios, independientemente, como lo dijimos, de sindicatos, de corriente ideológica política, que le debemos nuestra gratitud a la universidad, como usted bien lo dice. Le debemos respeto. Y es el momento de rescatarla. Que él decida si quiere pertenecer al grupo que la está hundiendo, quemándola, destruyéndola, o que quiere pertenecer a esa nueva corriente de catedráticos dispuestos a dar la cara por la universidad. Dispuestos a que refundemos una universidad. Y que nos separemos de esos personajes. Que el día que él levante la voz y públicamente diga que se deslinda de esos grupos, va a tener el cobijo de todos los universitarios, va a tener el cobijo del estaúo, de los que creen en el SUMA, de los que creen en el SUMA, por una mejor universidad. Finalmente, si nosotros somos capaces de ponernos de acuerdo, tendremos mejores condiciones laborales. Tendremos mejores presupuestos académicos, porque hay académicos que lo podemos demostrar. No como el tipo de director que ellos imponen, porque los imponen. Donde aquí hay gente que hace ciencia, gente que hace arte y gente que con sus ejemplos promulga libertades de pensamiento, de cátedra, de una universidad pública. Entonces el rector tiene una responsabilidad en sus manos y que debe tomar una decisión inmediata y urgente. Manuel, ¿qué es, dentro de este contexto, tu visión y tu experiencia, que vienes, lógicamente, de un sindicato que tenía las garras, o que tiene todavía las garras en algún sentido, de este grupo? Me parece que sí es muy importante decir qué estamos haciendo los universitarios para salvar nuestra universidad pública. Eso es más importante. ¿Por qué? Estamos haciendo un trabajo para desmantelar a nuestra propia casa y le estamos haciendo el favor a un gobierno que a lo mejor vea a la universidad no como una solución de problemas, sino como un problema en sí mismo. La UAPO se ha convertido y la han presentado socialmente como un problema. Nosotros sabemos perfectamente que tenemos excelentes profesionistas egresados de la Facultad de Derecho específicamente. Hay mucho reconocimiento en el Poder Judicial Federal de los abogados oaxaqueños y de la UAPO en específico. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Por dónde tenemos que ir caminando? Nosotros tenemos un problema, hemos tenido un problema, yo como fui secretario general de Suma, hubo algunos videos por ahí a propósito del proceso electoral de derecho, en donde Abraham Martínez a la vez mencionaba que había traidores a su proyecto. En esos me mencionaba a mí, Manuel Jiménez Arango, traidor. ¿Traidor a qué? Yo me pregunto. ¿Traidor a seguir o a prestarme a cuestiones de porrismo? Si a eso se refiere, si soy traidor. Nosotros en su momento, cuando coincidimos con el Suma, cuando fui secretario general del Suma, yo nunca reprimí ni nunca me arrodí de porros para hacer un control o tener un control de una escuela. Sin embargo, hay acusaciones, ¿no? Y yo aquí digo claramente, seamos responsables de esas acusaciones, incluso de las amenazas que hemos tenido en lo personal, de Abraham Martínez a la vez, el rector y el pseudo-director. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo creo que el punto fundamental es la unidad. Aquí estamos sumas, estamos estadúos, creo yo que podemos generar un consenso interno para salvar a la universidad pública. El neoliberalismo, el libre mercado ha reducido a lo mínimo los espacios públicos y el último que yo diría que queda en México para ya eliminarlo es la universidad. Entonces, ¿cómo es posible que no tengamos la capacidad de defender ese espacio público, que es un espacio de libertad? Es lamentable realmente que tengamos un casicazgo de esta naturaleza en nuestra universidad. Hay estudios de la ANUYES, de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, en donde como en cada estado analizan la universidad de cada estado y ven claramente a la Universidad de Oaxaca como un patrimonio familiar. Ese es el primer problema. Abraham Martínez a la vez ha tenido un control de la universidad desde el 2004 que gana Martínez Neri y que incluso después se separó Martínez Neri del grupo de Martínez a la vez. Para Martínez a la vez, todos somos traidores. Si en un momento no coincidimos con una instrucción de él, somos traidores. Me parece que la universidad, una universidad como la UAPCO, con tanto prestigio, con tanta historia, no puede reducirse a un casicazgo de esta naturaleza. Hoy es un corte comercial y vamos a entrar a la última parte, conclusiones. ¿Te parece? Claro que sí. ¡Gracias!